... ...y agradecer su presencia en uno de los actos que creemos, primero histórico, segundo, uno de los actos que más trabajo ha costado que veamos sus frutos por fin y tercero, uno de los actos que creemos que engrandece aún más el mundo cofre de Linares y por supuesto ensalzando siempre nuestra fe cristiana. Bueno, no pretendo que sea un acto muy extenso, pero sí es un acto en el que tenemos dos partes muy concretas. En primer lugar, por parte de Francisco Bajnal vamos a explicar lo que es el acto en concreto y en segundo lugar, por parte de Juan López, autor del cartel, nos explicará el mismo y los diferentes diseños. Sin más, le cedo la palabra. El principal punto del acto de Regina Fide va a ser la celebración de una Eucaristía el sábado 12 de octubre que dará comienzo a las ocho y media de la tarde en la Plaza de la Coronación. Con motivo de esta Eucaristía, la agrupación comenzó a trabajar con las distintas hermandades para ver cuáles estaban dispuestas a colaborar y participar en una peregrinación mariana. Tras varias reuniones y deliberaciones, las cofradías que van a participar son la cofradía de Nuestra Señora de Linarejo, la hermandad de la Santa Cena Sacramental de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de la Paz, la Real Hermandad y Cofradía de Nazareno de Nuestro Padre Jesús en la Oración en el Huerto y Nuestra Santísima Madre y Señora de Gracia, la hermandad y cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Columna, Nuestra Señora de la Amargura y San Juan Evangelista, la Real Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima del Mayor Dolor y San Juan Evangelista, la hermandad de Nuestro Padre Jesús y Nuestra Señora de los Dolores, de la Consejo de la Estación Linares Baeza, y la ilustre hermandad y cofradía del sagrado de descendimiento de Nuestro Señor y María Santísima de las Penas, y por último la real e inmemorial e ilustre cofradía del Santo Entierro de Cristo, Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad, Santísima Virgen de las Angustias y Santa Vera Cruz. Todas las hermandades que hemos nombrado anteriormente participarán con las imágenes marianas que aparece en el título. En el caso de la hermandad del Nazareno, también participa la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que estará junto con la imagen de la patrona en el altar mayor, presidiendo la Eucaristía. Los cortejos con los que irán acompañados las imágenes irán todos en sus respectivos pasos procesionales bajo criterio de la hermandad, como consideren y puedan permitirse, y los pasos irán en las mismas condiciones, en el caso que aquellos consideren portarán palio o no portarán palio, y siempre la imagen ataviada con vestida de reina para hacer referencia a la magnificencia de María. En el caso del exorno floral, todos los pasos se acuerda que vayan a salir con flor blanca para simbolizar la pureza de María y los cortejos de acompañamiento serán el siguiente. La Cruz de Guía y Faroles de Acompañamiento, 50 parejas de hermanos portando cada uno un cirio como señal de la fe, el estandarte de la Virgen, los miembros de la Junta de Gobierno, la bandera o guión corporativo de la cofradía, cuerpo de acólitos y monaguillos portando incensarios y ciriales y la imagen de María. Igualmente, cada paso portará, siendo los lazos blancos y granates, al tratarse estos de los colores identificativos del año de la fe. Los traslados de las imágenes se van a realizar de cada una de su sede canónica y, en el caso de aquellas que compartan sede canónica, realizarán un cortejo conjunto hasta llegar al punto de encuentro, que será en las ocho puertas. En el caso de la parroquia de Santa María la Mayor, saldrán en el siguiente orden Nuestra Señora de la Paz a las cuatro menos cuarto, Nuestra Santísima Madre y Señora de Gracia a las cuatro y cuarto, Nuestra Señora de la Amargura a las cinco menos cuarto y Nuestra Señora de los Dolores a las cinco y diez. El itinerario, una vez que salgan de Santa María, será el siguiente. Don Luis, Iglesia, Carnecería, Plaza del Ayuntamiento, Plaza Ramón y Cajal, Pasaje del Comercio y Corredera de San Marco. Procedente de la parroquia de San Francisco de Asís, saldrá la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno para presidir la Eucaristía a las cinco menos cuarto y, a continuación, lo harán la imagen de María Santísima del Mayor Dolor y Nuestra Señora de los Dolores en su soledad. El itinerario que seguirán una vez que salgan del templo será la Plaza de San Francisco y continuarán por Isarperal. En el caso de la parroquia de Santa Bárbara, María Santísima de las Penas saldrá a las cuatro y media de la tarde con el itinerario Cuesta de San Pedro, Taranto, Fuentes del Pisar, Avenida de María Auxiliadora y Risco. Se establece, como hemos dicho anteriormente, el punto de encuentro en la confluencia de las ocho puertas, donde el cortejo, que será el primer paso, que será la Virgen de la Paz, comenzará su itinerario a las cinco y media de la tarde. El itinerario será común y discurrirá por las calles Corredera de San Marcos, Julio Burel, Santa Margarita, Plaza de la Constitución y Paseo de Liarejo hasta alcanzar la Plaza de la Coronación. Todas las imágenes en esta parte del acto procesionarán sin acompañamiento musical alguno, con el fin de hacer un acto de recogimiento para lograr el máximo protagonismo de la figura de María y, además, no desvirtuar el papel tan importante que tiene la Eucaristía en esta jornada, al igual que el restante. Para facilitar la participación de la ciudadanía, se dispondrán sillas en el Paseo de Liarejo para que puedan asistir tanto a la peregrinación mariana como a la posterior celebración de la contemplación y la Eucaristía. Una vez que los pasos lleguen a la Plaza de la Coronación, se dispondrán frente por frente al Altar Mayor, quedando situado, mirando de frente a mano izquierda a nuestro Padre Jesús Nazareno y a mano derecha a la Virgen de Liarejo, se realizará la contemplación. Este acto consistirá en la lectura de una reflexión en la que esté centrada en función de la vocación de la Virgen, en la paz, la gracia, la amargura, el dolor, las penas, la soledad y el gozo. Este último, representado por la Virgen de Liarejo al tener a sus hijos en brazos. Al término de cada contemplación, se procederá al rezo de la salve y la imagen quedará dispuesta en el lugar asignado para cada una de ellas. Aprovechando el trazado de la plaza, las imágenes van a quedar formadas todas en un semicírculo, a izquierda y a derecha, a excepción, como hemos dicho, del Nazareno y la Virgen de Liarejo, que quedarán situadas a la izquierda y derecha del Altar Mayor, respectivamente. La Eucaristía se celebrará a las ocho y media de la tarde y la Eucaristía va a tener como pilar fundamental a María, como mujer de fe para todo cristiano y la necesidad de la participación en este sacramento como medio para preservar y acrecentar la fe. En la Eucaristía vamos a contar con la colaboración de la Coral Andrés Segovia, que entonará los cantos litúrgicos correspondientes. Una vez finalizada la Eucaristía, cada hermandad junto con su titular se aproximará nuevamente ante el Altar Mayor y se procederá a rezar el credo, como oración oficial del año de la fe. Y a continuación, emprenderá en el camino de vuelta su sede canónica. La inmensa mayoría, el itinerario de vuelta, va a realizar el mismo que realiza la subida, salvo algunas excepciones que ya más adelante se comentarán de algunas hermandades que pueden variar. El regreso se realizaría, por tanto, por el paseo de Linarejo y una vez alcanzada la plaza de la Constitución, cada hermandad tiraría para su sede canónica. Como acto importante que es, no podíamos olvidar la caridad y la agrupación de cofradías junto con el resto de hermandades acordó que la colecta de este día se destina a caritas interparroquiales de Linares para variar las necesidades de los linarenses, que con la crisis económica y demás situación complicada que hay, cada día tienen problemas en su domicilio. Es un honor y una gran responsabilidad esta obra que está frente a ustedes. Para mí, es además una manera de agradecer a la agrupación de cofradías de mi ciudad que depositara su confianza en mi persona por segunda vez, pero en esta ocasión para realizar el cartel que será bandera de un acto irrepetible para nuestros Linares. En unos tiempos tan complicados como los que vivimos, ella, Nuestra Señora, se quiere hacer presente en las calles. Su presencia es necesaria para dar testimonio de nuestra fe católica, precisamente ella, que fue la primera en tener fe. Y que fue tan valiente de decir sí a Gabriel y no tener miedo a nada si se tiene confianza en Dios, pero en un Dios que perdona, no que condena, en un Dios que habla de amor y no menosprecia a nadie, y en un Dios que da siempre la mano y no señala. Por supuesto que es necesaria tu bendita presencia en nuestras calles, María, en mil procesiones, en los azulejos de cerámica que nos miran desde las paredes encaladas de nuestra ciudad, en las imágenes que tenemos de ti en nuestras casas, de tus fotos en nuestras carteras. Sí, tú fuiste la primera en tener fe, reina de la fe, y nosotros tenemos que pregonarlo a los cuatro vientos. Y qué mejor que el día 12 de octubre, en el cual tú eres pilar de nuestra fe. ¿Cómo describir mi cartel? ¿Qué necesitaba para hacerlo? Necesitaba un pedazo de cielo de Andalucía, necesitaba sus nubes de plomo y oro viejo, y necesitaba un pedazo de plata de nuestras minas olvidadas, para que los mineros antiguos que ya están contigo, cincelaran una estrella que coronase el cartel, cual estrella de la mañana, que siempre brilla sobre el azul grisáceo de los cielos del amanecer, de esos en que las estrellas se marchan y dejan paso al sol, aunque ese día habrá más de un sol. Habrá siete soles, que derraman lágrimas cada tarde del domingo de Ramos, cada lunes santo, cada jueves santo al anochecer, cada madrugada y cada tarde noche del viernes santo. ¿Qué cosa, señora, has querido que sean siete, como tus dolores? Mientras, tu niño nos sonríe desde el camarín, que ya no es de piedra, es de nubes y de filigrana barroca, como nuestros retablos, como nuestros pasos. Y mira a Jesús Nazareno en medio de sus madres, desde su gloria, sabiendo que para estar en ese trono tuvo que ser antes varón de dolores y cargar con nuestros pecados. Pero ahora él es el cirineo que nos ayuda a cargar nuestras cruces y su madre se queda sin tocados por hacer los pañuelos con que enjugar nuestros dolores. Abajo, las siluetas silentes de los templos aguardan, cual doseles de piedra, el momento de verlas partir hacia el que será corazón de la ciudad ese día, pero corazón orlado de nardos y claveles, no traspasado de puñal. ¿Tiene un aspecto cálido? El resto ha sido todo realizado por mí, en lo referente a la recreación de fondos, fotografías de nubes, texturas y mandorla. Aprovecho ahora para dar las gracias a las personas que me han cedido sus fotos para realizar la composición. Diego, Juan y José Alberto. Fotografías de los titulares que también he tratado digitalmente para asemejarlas a pinturas y que se materializan sobre el fondo de nubes, dándole una sensación de transparencia y veladura. Para finalizar, quiero dedicar este cartel, si me lo permiten, a una mujer que siempre era la primera en ver mis trabajos. Quiso Dios que se fuera en el año de la fe, cuando la llamase en su presidencia. Esa mujer era mi madre, que junto a mi abuela Dolores y mi tía Encarna, fueron las que me enseñaron a rezar, a respetar y a carez también a la Virgen María. Y creo que lo hicieron muy bien. Ahora ellas están todas con Nuestra Señora y tengo claro que han sido las primeras en verlo. Estoy plenamente seguro. Muchas gracias. Y quiero darle en nombre de la Corporación Municipal, enhorabuena a la agrupación de cofradías, por este trabajo ilusionante, por esta iniciativa que han tenido en el año de la fe y por algo que va a ser histórico, Linares. Yo creo que es la primera vez que se van a juntar, que van a procesionar al mismo tiempo siete cofradías de nuestra ciudad. Yo creo que eso es algo histórico, independientemente, no solamente desde el punto de vista de la fe, de lo que va a representar ese acto que no ha relatado Frank, sino que solamente por ver siete imágenes de nuestras cofradías en la calle al unísono, con un latiendo en un solo corazón y a un mismo paso vale la pena salir ese 12 de octubre a la calle. Como les decía, independientemente del acto que luego se va a hacer en la Plaza de la Coronación, donde vamos a estar representados todos y todas los linarenses, no solamente porque nuestra cofradía esté allí, sino que la Virgen de Linarejo, patrona de esta ciudad, va a estar también allí presidiendo esa homilía. Sé del trabajo que llevan desarrollando la agrupación y toda la gente que está en este ilusionante proyecto. Quiero darle las gracias, la enhorabuena y espero que el trabajo que llevan haciendo de hace ya no días, sino meses, sea correspondido por todos los linarenses que nos congreguemos allí en la tarde del 12 de octubre. Sin más, solamente desearos que todo llegue a buen puerto, seguro que sí, como todo lo que hace la agrupación y hacen las cofres de nuestra ciudad y que nos podamos ver todos y todas en la Plaza de la Coronación la tarde del 12 de octubre. Muchísimas gracias, salud y buena noche.